¡Ey! ¡Hola a todos, gente! ¿Tenéis? ¡Soy Mr. Crotínez y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys! Hoy, gente, os traigo un vídeo en un nuevo modo de juego que ha salido que se llama Tour del Martillazo, donde están todas las pruebas con los Big G2, ¿vale? Antes de empezar con el vídeo, gente, quería enseñaros mi nuevo jersey navideño de Fall Guys. Me parece increíble. Mirad, gente, están incluso aquí abajo las puertas estas que se rompen. Es increíble, tío. Me encanta, la verdad. Yo cuando vi que lo sacaron Fall Guys y este jersey dije, me compré 80. Y nada, aquí está. Bueno, gente, vamos a intentar hacer una cosa en este vídeo y es que como en este modo de juego están todas las pruebas con los martillos, vamos a utilizar todos los martillos de todas las pruebas, ¿vale? Y vamos a intentar ganar la partida, habiendo utilizado todos los martillos en todas las pruebas. Por ejemplo, si sale lava escaladora, si hay un martillo al final, pues habrá que cogerlo y si nos morimos, pues... En fin, gente, dejad un like que se agradece mucho. He estado muy cerca de la nueva temporada de Fall Guys, donde voy a viciar un montón y voy a volver a hacerme un montón de victorias y tal. Ahora mismo estoy un poco viciado a los zombies del Call of Duty por ahí por Twitch y tal, pero bueno, que sepáis que para la tercera temporada vamos a viciar bastante. Y nada, gente, si sois nuevo por el canal, suscribiros al botón en rojo, seguirme por redes sociales, por Twitch, Twitter, Instagram y por todos sitios. Y, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os guste. ¡Chao, chao! ¡Perfecto! Primera prueba, alturas de vértigo. Vale, me mola, me mola bastante porque el Big Gitus que estará en esta prueba, pues es el del final, que es bastante fácil pillarlo. A ver, ahí está, efectivamente. ¡Hostia, no hay círculos! Vale, ok. Si vamos primeros, yo creo que... O sea, si vamos primeros a las colchonetas esas, yo creo que podemos pasarlas por arriba y llegar primeros. Ahora veremos. Vale, salimos detrás del todo. Llegamos a esta skin que, por cierto, me parece muy fea, pero como es la última que han sacado, digo, pues mira, ¿no? ¿Vamos a jugar con esta skin? ¿Por qué no? A ver, nadie la haya puesto, tío. No hay nadie con esta skin y la última, ¿sabes? Uy, uy, uy. Hemos salido detrás. Si hubiésemos salido delante, tío, iríamos un poco mejor, pero... ¡Bala, sal del medio! ¡Qué rabia, tío! Vale, a ver si se come algo la bala. Nadie va por aquí, ¿vale? Oh... Casi me choco con eso, tío. ¿Vale? Bien. Vale, bien, bien. Nos mantenemos arriba, nos mantenemos arriba. ¡Perfecto! ¡Vamos volando! ¡Let's go! ¡Qué buena! Bien, bien, bien. Pasamos primero por aquí. Big Gitus. ¡Oh! ¡No! ¿What? Eh... Bueno. A ver, vamos a intentar pillarlo bien. Ya que el modo de juego es el del Big Gitus, vamos a intentar pillarlo bien, hombre. ¡Ahora sí! ¡Hostia! Vale, no esperaba pillarlo tan bien, sinceramente, para que no vamos a engañar, ¿no? Balance final, ¿vale? Estará el Big Gitus a la mitad del mapa. Si salimos primero, aquí sí que me gustaría. Vale, bien. ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Qué sacada, tío! ¡Let's go! Vale, pues de momento, oye, dos pruebas con el Big Gitus. Eh... Dos pruebas pasadas, GG. Bien, 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 bien. ¡Me gusta! ¡Me gusta lo que veo! Vamos a ver ahora... Eh... Si... Se quedan ahí en medio pillados en la gente, porque... Se está quedando bastante gente atrás, eh, por lo que veo aquí en el Lila. Se está quedando mucha gente en el Lila. Ojalá no pasen, tío. ¿Te imaginas? Hostia, como no pasen y seamos 17. Me rayo, eh. No pasan. No van a pasar así, eh. No pasan. Míralos. Están ahí quietos. Ahí delante. Si están ahí quietos delante, no pasan ni de coña a nadie. Es que están quietos. O sea, míralos. No se mueven. O sea, si están ahí quietos, van a perder. Si no... Se ayudan entre todos... ¡Let's go! ¡Vamos! ¡17! Mira, mira esto. Mira la matanza. ¡Hala, hala, hala! ¿Qué es esto, tío? Nah, estoy flipando. O sea, esto... No tiene sentido, tío. Aquí hay un Big Gitus también. El cual tenemos que usar. Vamos a ver dónde está. Vale, está muy alante, eh. Podemos usarlo y entrar con el Big Gitus. Vale. Es otra más recta. ¿Vale? Ahora derecha. Vale, está aquí, eh. A ver. ¡Ostras! Pero es que está justamente... A ver. F. Podríamos haber llegado a la final, pero... Había que usarlo, gente. Era el reto. Vale. Vamos a... Vamos a darle. A ver. Hola, tío. Hola, hola. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué acaba de pasar? Vale. Ok. Bueno. A ver. El comienzo... Parecía que iba a ser peor. No me voy a engañar. Vale. Intentamos cogerlo de una, tío. Sin parar. O sea, rollo... ¿Te imaginas? Ah, serían locos. ¡Bien! Madre mía, tío. Encima me caigo rebotado con el negro, tío. Perfecto. Pasamos de una. Let's go. Oye, vaya locura de... Vale, pues GG. Buen comienzo. ¿Por qué somos 48 clasificados? Vale. Vamos bien. Vale, bien. Sí. De momento vamos primero. Sí, yo creo que no va a cambiar la cosa. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. A ver si nos sale bien el martillo. Vale. Vamos a ver. Pum, 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 pum. Ahí estamos. Perfecto. ¡Ah! Listo. Un clasificado de 38. Oye, ¿por qué hay tanta gente en los partidos? O sea, ¿por qué clasifica tanta gente? Lava escaladora. Tenemos el martillo final, el cual vamos a tener que pillar. Así que... Vamos allá. A ver. Ojalá haya el rodillo ese también. Así muere mucha gente. No, no hay rodillo, hay palos. Vale, va. Vamos allá, va. Se puede, se puede, se puede. Hay que ir al martillo ese sin pensárselo. En plan, porque si te paras a pensar y tal, luego la lías, ¿sabes? Te tiras con mal timing. Hay que ir sin pensar. Obviamente, pues, timeándolo bien, ¿sabes? Pero de una, ¿sabes? Sin, sin esperarlo. Vale. Vale, bien. No, la gente en medio. Me voy a decir que me voy a llegar rápido para no zamparme en el martillo, pero yo creo que no. Vale. Vale. Esto por aquí. Ah, bien. Qué divertido, tío. Vale. Y se viene. Tres, dos, uno. Let's go. Vamos, que loro. Bien. Eh, vale. Salimos en la buena posición. Me gusta más salir por la derecha con el martillo que por la izquierda. Así que, guay. Vamos a intentar llegar antes que la gente. Hostia, al mango ese, tío. Me lo comió con pavos, tío. No pasa nada. Se remonta. No os preocupéis. Eh, bueno. Vale, vale. Me han busteado un poquito. Vale, bien, bien, bien. Bien. Ok. Nice. Perfecto. Lo tenemos. Lo que no sé es si la final también solamente estará corona con el martillo, con el Big Jitus. Porque, claro, la única final que tiene martillo es esa. Aquí no hay Big Jitus. Así que, nada. Perfecto. Aquí molaría que hubiesen cañones disparándose a las baldosas, pero que las cosas que caigan, que no derrumben las casillas, ¿sabes? Que yo qué sé, que si va una bola por ahí, una manzana, una naranja, lo que sea, que no destruyese las baldosas, pero que simplemente molestase a la gente, ¿sabes? Eso estaría guapo, tío. Se ha caído de abajo. Tenemos al Super F solo aquí. Tenemos el caballo ahí con otro tío que no pueden pasar ninguno de los dos al otro lado. ¡Nah! ¿Qué dices, tío? Ese tío, si se llega a caer para abajo, ya ha ganado la partida, tío. Se ha caído. Ya ha ganado. He ganado y yo voy a... Bueno, no, porque el Super F puede venir para aquí, tío. Ese. Si el Super F no llega a poder venir. ¡Qué buena! Lo acabo de tirar, no sé cómo. ¡GG! ¿Qué sacada me acabo de hacer? ¿Qué sacada, tío? ¿Qué sacada, qué sacada? No sé cómo lo he hecho, tío. Pero tengo todo esto para mí. En principio... No debería perder, la verdad. Tenemos al unicornio ese con todo eso, pero yo tengo más de aquí arriba, ¿eh? O sea, podría bajar y romperle, pero es que no me la voy a jugar. Es que tengo más de paquedo, ¿eh? O sea, que el tío vaya saltando. Sí, nada igual. Y luego, aparte, puedo pasar para allá. O sea, para otro lado, para la azul. Así que... ¡GGs! Buena partida, gente. ¡Let's go! Buena partida, gente. ¡GG! Muy buena, muy buena. Hemos utilizado todos los martillos de todas las pruebas. Ha estado guay, la verdad. Pues seguramente pondré algunos fails o algo de la prueba anterior. Ha estado guay, la verdad. Ha estado gracioso. Y nada, gente. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like que se agradece mucho. Y, pues nada. Un placer estar por aquí. ¡Un día más! Nos vemos, gente. ¡Chao, chao! ¡Gracias!